Para el año 2021 no va a haber ingreso a COA, no hay nuevas promociones de COA. Yo estudié en un colegio de alto rendimiento y cambió mi vida. Es preocupante que el discurso con respecto a los COA sigue cambiando. Nosotros, como egresadas y egresados, pedimos que el MINEDU convoque al Proceso Único de Admisión 2021 al 100% de las vacantes que originalmente habían sido asignadas. Por más agradecidos que estemos individualmente, es necesario cuestionar la estructura en la que nacen los COA y el discurso de meritocracia que se ha tejido alrededor de ellos. Simplemente no se puede hablar de meritocracia en un país atravesado por la desigualdad. Que hay excepciones, no lo niego, pero aún así la pobreza no es lineal. Millones de niños que bajo este sistema nunca tendrán las herramientas ni el tiempo para esforzarse e ingresar a un COA. Cuando no hay señal, tenemos que subir más allá para captar. Tal vez nosotros seamos el futuro de este país. Pero sin la educación no vamos a lograr ningún sitio. Gracias. 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 Gracias.